¿Cómo negociar? Es una buena pregunta. Tampoco en 10 minutos vamos a poder solucionarla, pero vamos a intentar qué pautas son necesarias para negociar. Mi nombre es Juanjo Amengual y soy marketer desde el año 88. Vamos a ver en este pequeño capítulo sobre plan de enfoque de qué manera podemos negociar en cualquier instancia o en cualquier sitio de nuestra vida. Realmente todos estamos negociando permanentemente, tanto con tu hijo como con tu abuela, como tu cliente interno. No solamente la negociación es un sitio donde uno vende y otro compra y establecen un precio. No tiene por qué ser así. Pero vamos a ver más o menos en 10 minutos algunas reglas de oro que yo resumiría en una que tiene mucho que ver con la tauromaquia. Pero realmente vamos a ver más que tauromaquia diríamos aquellas historias del far west en el cual uno tenía que disparar en el duelo al sol. Vamos a desarrollar un poquito estas reglas de oro de saber en cierto modo cómo negociar. Y para esto vamos a hablar precisamente sobre estos slides de un curso de negociación avanzada con estas técnicas que vais a ver a continuación. En principio lo que podemos ver en la negociación siempre es varias posturas. Evidentemente hay una postura que se acerca y otra que es la que va a ceder en cierto modo. Hay unas reglas de oro en negociación que son las que vamos a tratar en este vídeo de plan de enfoque punto es. La primera regla de oro es llevar objetivos realistas y ambiciosos. Cuanto más ambiciosos realistas sea el objetivo pues mucho mejor mejor resultado. Cuando vayáis a una negociación no vayáis a ver qué pasa. No. Este es mi tope por abajo y este es mi tope en el cual aquí ya no debo de ceder. Evidentemente si lo que estamos planteando es este es mi tope hasta aquí. Luego ya vendrá el tío Paco con las rebajas. Quiero decir con ello que hasta aquí es nuestro nivel de negociación. Ir con un objetivo en el cual yo quiero sacar el máximo posible de beneficio y eso se tiene que plantear de alguna manera por lo menos haberlo pensado, racionalizado. También es verdad que cualquier tipo de negociación y lo vamos a ver a continuación tiene que ir con el win-win. En una negociación es importantísimo el saber aprovechar los segundos de poder. Estamos hablando con nuestro hijo que nos pide algo. Estamos hablando con alguien, con nuestro interlocutor que al final desea que nosotros cedamos o el ganar. En principio cuando se produce ese segundo de poder en el cual nuestro interlocutor calla es ahí cuando tenemos que cerrar el acuerdo. No siempre estamos al tanto pero si en algún momento se habrá sucedido que hay algún silencio. Ese segundo es el que uno tiene que aprovechar para echar la zarpa y acabar la negociación. Nunca bajo ningún aspecto negociéis algo ni pactéis ningún tipo de concesión sin haber antes conseguido una contrapartida tangible, factible. Se trata de win-win. Quiero decir, queremos decir con esto, yo cedo en esto pero cuando hayamos cedido aunque sea un milímetro o haya sido un euro, a cambio tengo que conseguir algo. De esta manera lo que estamos diciendo a nuestro interlocutor es que vale, yo voy a ir cediendo pero cada vez que vaya cediendo tú me vas a tener que dar algo a cambio. Y esto frena en cierto modo el hecho de que nuestro interlocutor se pase un par de rotondas a la hora de decir, oye pues ya que me ha dado uno voy a pedir 2, 3, 4, 5 y al final es una negociación que cae en saco roto puesto que nadie gana o bueno uno intenta ganar y el otro sin duda pierde. Es un win-lose claramente. Insisto, es un punto muy importante. Cuando haya que ceder en la negociación, que evidentemente siempre hay que ceder porque son dos partes que quieren a venirse y a venirse a un lugar concreto entre A y B que sea intermedio, siempre que se ceda tiene que haber una contrapartida clara para ganar la parte que se pierde y el otro pierda una pequeña parte. Solo así se puede frenar las ansias y las ambiciones de nuestro interlocutor. Evidentemente cada caso es un mundo y hablamos sobre una negociación que en estos momentos no podría saber si es una negociación de una compraventa o una negociación de X, llámalo X. Si hay que ceder, insisto, poco a poco, jamás ceder a lo grande desde el primer momento. Si yo me voy a comprar algo y pido, oye, me puedes dar este pack y ya me lo dan de golpe, mi siguiente paso de manera psicológica va a ser decirles, oye, pues he conseguido esto con tan solo pedir, pues voy a pedir muchísimo más. Por lo que vale más empezar a ceder gramo a gramo, paso a paso, para que cada paso cueste cada vez más. Psicológicamente nuestro, nuestro, nuestro interlocutor lo va a notar. Vamos a poner el caso. Estáis con vuestro hijo y os dice, papá, quiero un helado. Dicen, vale, pues muy bien, pues ten, le dais el mayor helado posible. El siguiente paso va a ser pediros, quiero otro más grande. Esa es la idea. Quiero un helado. No. Quiero un helado. Bueno, que me das a cambio. Digo, quiero un helado y voy a hacer los deberes. Vale, pues aquí tienes un pequeño helado, pequeñito el cono. Vale, pero si me pones una bola y te, bueno, pero a cambio, ¿qué me das? Esa es la idea. Buscar la contrapartida y ceder poco a poco. Nunca la gran cesión de entrada, porque eso da pie en nuestro interlocutor, sea quien sea, que vaya pidiendo cada vez más. Y sin duda alguna, otro de los cinco puntos en la regla de oro de negociación es este que veis aquí, el acercarse al final de la negociación, comprometer al cliente la decisión. El ejemplo lo hemos puesto con el niño y digo, oye, vale, te doy en helado, pero me aseguras que luego vas a estudiar dos horas, vas a firmarme este contrato, vas a comprometerte a comprarnos tantas unidades, etcétera, etcétera. Si no hay un compromiso en la negociación, al final cae en saco roto y lo que hemos hecho es enseñar, francamente, todas nuestras cartas. Lo más importante, si yo tuviera que destacar algo, sería, como veis, el tema de no pactar concesiones sin una contrapartida tangible. Se trata de ir a win-win y si yo cedo algo contigo, tú me tienes que dar algo a mí, sin duda, es la única manera para seguir una buena negociación. Y aquí, la regla de oro. Estamos en el Far West, estamos en esa calle en la cual tenemos a dos vaqueros uno al lado del otro. Si uno va a negociar y suelta el primero, está enseñando sus cartas. Es puro póker. A mí me encanta, de alguna manera, todos esos anuncios bastante cutres en los cuales una persona dice, oye, vendo este coche, 10.000 negociables. Están enseñando ya directamente las ganas de negociar en el sentido de que, oye, lo vas a sacar por 5. No digas eso, no enseñes nunca tus cartas. ¿Por cuánto me vendes esto? ¿Cuánto me puedes dar? De alguna manera, seguro que de esta manera, el otro que dispare primero, vas a conseguir muchísimo más que tú enseñando tus cartas en la primera mano. Esto es importante. No disparéis primero. Que dispare primero el otro a la hora de cualquier tipo de negociación. Vamos a seguir el caso del ejemplo del niño. Me das un helado, digo, ¿qué me vas a dar tú a cambio? En cierto modo, él tiene que mojarse. Y si nos parece poco, bueno, siempre podemos subir lo que nos den. Pero si nosotros pensábamos dar muchísimo más, sinceramente empezamos ya con una mala negociación de entrada, con un hándicap a nuestro favor, que es lo que intentamos evitar. Nosotros salir ganando, pero también nuestra otra parte también tiene que salir ganando en este tiempo de negociación. ¿Cómo se sucede el intercambio de información? Bueno, se trata de convencer, persuadir, intentar usar expresiones positivas, evitar el no cree, no personalizar en primera persona, poner siempre al cliente en el centro de la venta, no hablar en presente, habrá en presente, mejor dicho, no en condicional, esto lo hacemos así, no exagerar sin duda, argumentar, usar un argumento de peso, ¿no? Entonces el argumento de peso es aquel que responde a necesidades del cliente, ¿no? Oye, en cifras, en hechos, ser objetivos. Oye, yo he venido aquí a negociar y con esto vas a ganar un montón. El precio es muy bueno, la calidad es excelente, porque tenemos un 20% del mercado, porque nuestro trabajo es a mitad de tiempo, todos nuestros clientes dicen que están contentos, etc., etc., etc. Datos, simplemente. Hay algunas, de alguna manera, se trata de también controlar esa entrevista a base de preguntas. Es un poco un proceso de coach, ¿no? Digo, oye, ¿y no te parece que esto iría bien contigo? ¿No te parece que con esto ganarías algo? Se parece mucho al cierre de la venta. Hablaremos en otro vídeo, en otro podcast, sobre el cierre de la venta, si ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Porque realmente se trata, básicamente, de persuadir a esa persona de que lo que estamos cediendo en la negociación, lo que estamos ofertando, sin duda alguna, es positivo para él y también para nosotros, pero sobre todo para él. Se trata de sacar sí, cuando las personas hablamos y nos sacan un sí, etc., y dos, y tres, y cuatro. Es cuando realmente, al final, nos han metido en una, en una, bueno, francamente, en un cul de sac, ¿no? De alguna manera nos han metido en un sitio sin salida. Acordaros, si tuviéramos que resumir, de alguna manera, lo que podríamos decir claramente es que la negociación es un aspecto que tiene que tratarse para que todos, absolutamente todos, sepamos, de alguna manera, que vamos a ganar algo cuando entre dos personas hay una A y un B y nosotros queremos el C. Nunca, bajo ningún concepto, enseguir vuestras cartas y mucho menos nada más empezar la partida. Espero que os haya gustado este podcast, vídeo de plan de enfoque sobre cómo negociar. Es tan solo un pequeño trozo de cómo sería una negociación. Evidentemente, podríamos hablar largo y tendido, pero ya llevamos diez minutos y, bueno, creo que estas pistas os pueden servir muy mucho para seguir hablando sobre negociación. Muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros continuamos en Plan de Enfoque. Ya sabéis que en Plan de Enfoque podéis apuntaros en plandeenfoque.es o en Mallorca Podcast, en los podcasts de marketing, negocios, emprendedores, etcétera, etcétera. Os ha hablado Juanjo Amingual y a seguir negociando. Nos vemos hasta el próximo vídeo o hasta el próximo podcast. Un saludo. Un saludo.